Abrázame, quiero yo sentirte Abrázame, quiero yo sentirte Quiero tenerte a mi lado por siempre Abrázame, quiero yo sentirte Quiero tenerte a mi lado por siempre Yo quiero sentirte que llegue a mi cuarto Y tú me abraces, oler tu fragancia Eres la sustancia, me lleva la esperanza Te espero con ansia y ver tu elegancia Te puedo imaginar, me desespero El yo verte será mi anhelo En ti yo creo, todo lo puedo Yo quiero ser tu heredero Lo del madero siempre lo recuerdo Tú lo hiciste amigo, verdadero Te puedo imaginar y me desespero El yo verte es mi anhelo En ti yo creo, todo lo puedo Yo quiero ser tu heredero Abrázame, quiero yo sentirte Quiero tenerte a mi lado por siempre Abrázame, quiero yo sentirte Quiero tenerte a mi lado por siempre El Freddy De Newman En escaso o en abundancia Quiero yo sentirte Caminar en gracia a mi señor Desde toda situación Tú tienes el control Protégeme del mal Corrige mi error Yo no soy perfecto Agradarte quiero Tengo mis defectos Pero te prefiero A ti primero Tu amor es duradero Gracias a tu sangre Ya no soy un prisionero Por tu eterno amor Hoy en día estoy aquí En mi aquí Mordéame que estoy puesto pa' ti Te necesito yo Como también mi familia Estaré orando Aunque me vayas en vigilia Abrázame Quiero yo sentirte Quiero tenerte a mi lado por siempre Abrázame Quiero yo sentirte Quiero tenerte a mi lado por siempre Oye En medio de la soledad Que tu abrazo me llena Jesus Papi Music Pa' Cristo Record Ya tú sabes Ja ja Quiero tenerte a mi lado por siempre Que tu abrazo me llena 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 Que tu abrazo me llena